¡Soy un soldado callejero! ¡Ese soy yo! ¡Haciendo mucho dinero! ¡Ese soy yo! Tu quien eres Nadie sabe Porque no lo haces como yo No mates como yo Un soldado callejero Ese soy yo Tu quien eres Nadie sabe Porque no lo haces como yo Un soldado callejero Haciendo mucho dinero Ese soy yo, tú quien eres, nadie sabe, porque no lo haces como yo, no matas como yo, un soldado calleguero, ese soy yo, haciendo mucho dinero, ese soy yo, tú quien eres, nadie sabe, porque no lo haces como yo, no matas como yo. Focus, ready. Outrider, KIA. Foot change, you got this.